Música Shalom Alejem, este es Rafael Título del video, como conectarte con la fuente de vida Como nos conectamos con la fuente de vida que es Hashem Tenemos una herramienta Bien fuerte Voy a dar un ejemplo Si vamos para una guerra, imagínense que hay una guerra Y esa guerra hay que pelearla con una espada Esa espada Hay una espada bien poderosa Que tú puedes vencer a todos tus enemigos con esa espada Y antes de ir a la guerra El rey te dice Necesito que vayas a la guerra Y pelees estas batallas por mí Pero te voy a dar una espada con un poder muy grande Que esa espada va a vencer a todos tus enemigos Vas a rechazar la espada O vas a tratar de pelear con los enemigos con una espada O con un arma normal y corriente Una persona sabia va a usar la espada que le está dando el rey Que es la espada que a través de esa espada, de esa arma Que va a vencer a todos los enemigos Ayer nos da una herramienta Que tiene el poder de vencer a todos nuestros enemigos Y tiene el poder de obtener Todo lo que queramos Pero a veces No la utilizamos A veces Vamos a la guerra Y dejamos el arma O el armamento Lo dejamos En la casa Antes de salir Y esa espada se llama La tefila La oración La oración es el arma más poderosa Que te ayuda a vencer a todos tus enemigos Y te va a ayudar a conectarte con la fuente de vida Que es Hashem Usa la oración Pero a veces Creemos porque Algunas cositas no nos salen como queremos O hay ciertas oraciones que no se nos contestan Que nuestra espada Nuestra boca No tiene poder Y eso es un error Muy grande Que cometemos Nosotros tenemos el poder Hashem nos ha dado el poder De utilizar la tefila La oración Para ganar todas las batallas Para obtener todo lo que queramos Lo que tenemos que saber usarla Saber usarla prudentemente Con respeto Con mucha fe Mucha fe en que la oración Si hace Cambio Y mucha fe en que nuestra oración Hace Cambio Porque ejemplo La historia que estaba diciendo De la espada de la guerra Si tu coges la espada de rey Y te vas a la guerra Pero Te paras En el frente de batalla No teniendo fe Que esa espada Va a ser la diferencia No vas a pelear Te vas a quedar parado Sustado en una esquina Porque sabes que la espada No va a ser la diferencia Pero si tienes completamente En la espada que te dio rey En esa arma que te dio rey Para pelear Que puedes vencer A todos tus enemigos No vas a dudar De usarla Muchas veces Lo que nos impide Tener Esa bendición O ganar Estas batallas Que estamos enfrentando Que cada uno De nosotros Enfrenta Porque aquí Todo el mundo Tiene batallas Que tiene que enfrentar Se puede Ser victorioso Ganar la batalla Con la tefilada Con la oración Vamos a hacer Un poquito Vamos a tener Un poquito más de fe En Hashem Y vamos a tener Un poquito más de fe En nosotros De que nosotros Si Podemos cambiarlo todo De que nosotros Si Hashem nos escucha De que el si nos ama De que el está pendiente A nosotros De que si nos Le interesan Nuestras oraciones De que si Tenemos la fuerza De ganar las batallas De que si podemos Pero si ya entras A una batalla Pensando que vas a perder No vas a salir Victorioso Si entras a hacer La oración Con Hashem Pensando que no te va A contestar No vas a hacer Ninguna diferencia Tienes que ir ya Con Hashem Con plena fe En el De que el si Te va a escuchar De que el si Te va a contestar De que tu puedes Obtener lo que tu quieres A través de la De la plegaria Vamos a hablarle Más a Hashem Vamos A comunicarnos Más con el Que eso es lo que Nos impide De a veces De recibir Tanta bendición Que está allá arriba Ese cielo Que está Arriba A nosotros Está abierto Nosotros tenemos Que orar más Tenemos que dar Ese paso Tenemos que poner Toda nuestra fuerza Y la bendición Va a bajar Nosotros tenemos Que seguir hacia adelante Tenemos que seguir fuerte Tenemos que luchar Y tarde o temprano Van a ver Como Hashem Si es bueno Como Hashem Si contesta Como he dicho Sin número de veces He mencionado Que hay cosas Que se tardan Un tiempo Y hay cosas Que se tardan Otro tiempo Incluso Si vas a una batalla A pelear Contra 10 enemigos Pues vas a conquistar Rápido Pero si vas A una batalla A pelear Contra 300 mil enemigos Contra 2 millones De enemigos Pues sabes Que la batalla Es más fuerte Hay cosas Que Tienes que Orar más Usar más La tefila Tienes que usar más Ese poder Que te dio Hashem De la oración Esa alma Esa espada Que te dio Hashem Para salir victorioso En esta vida Tienes que usarla más Y si tú la usas más Y tú verás Con la ayuda De ese Padre Celestial Tan y tan bueno Las oraciones Si te van a contestar Y si vas a ver Salmación en tu vida So Buenas noches Asako Baruj Por favor Compartan el video Y vamos Vamos A Hoy Me dio un parro En la cabeza Parro Hashem Vamos a usar La tefilada Vamos a Hacer Más fuerte No vamos a ir Ya a una batalla Pensando en ir vencido No vamos a ir Una batalla Vamos a ir a batalla Que vamos a ganar Vamos a ser positivos Vamos a tener confianza En nosotros Vamos a tener Sobre todo Confianza en Hashem Que eres el que nos puede ayudar No hay nada Fuera de ahí No hay nadie Que nos pueda ayudar Solamente a Hashem Nosotros vamos a dar Nuestro grano de arena Vamos a poner A dar ese paso Y ya que ustedes verán Como Hashem siempre es bueno Y siempre nos contesta A saco Baruj Gracias a todos los que nos están viendo Se dieron aquí A Jessica A Agustín A Gerardo A Baruj Rifka Rifka Kike A Jessica A Lulú Gracias a todos Por favor denle en compartir El video bien importante Para que la gente tenga fe En ella Que muchas de las cosas Que nos impide orar Es porque no tenemos fe En la oración Y eso es lo que nos impide De recibir la salvación No tener fe en la oración Y no tener la fe en nosotros Y no tener la fe en Hashem Eso es lo que impide Que nuestras oraciones Se contesten Vamos a ser fuertes Vamos a ser perseverantes A saco Baruj Y buenas noches